La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias, todo eso es vital para nosotros para poder seguir adelante seguir realizando estas actividades porque son para ustedes El Carnaval de Violeta Parra se realiza y hace el 2º Carnaval Gracias al cambio de nombre de calle que se hace gracias a los vecinos a un grupo de personas de aquí mismo que antes se llamaba la calle General Francisco Franco y ahora se llama Violeta Parra Entonces, un aplauso por eso Hola, buenas noches Yo soy Jonathan Muñoz Yo viví muchos años aquí en la Quintana Participo ahora en el Centro Cultural del Arca agradecido de la gente que lo ha apoyado y de ustedes mismos que los niños que lo van a apoyar los fines de semana en el taller de escalada este año partimos del taller de fútbol el taller de santo, batucada y tenemos la misma expectativa para el próximo año de reiniciar el taller de escalada de fútbol y de santo así que, y de batucada también para que siga creciendo el grupo siga creciendo nuestro centro cultural y le damos gracias a los vecinos que siempre lo apoyaron en la auto gestión que eso es importante también siempre regalcar eso, que es importante que lo apoyen porque siempre es para el beneficio de tener recursos para poder realizar los talleres y todo eso así que, gracias a ustedes gracias a la Quintana que lo acogen una vez más en el carnaval que son ustedes los vecinos que lo acogieron así que, gracias Bien, estimados un fuerte aplauso para estos jóvenes estos jóvenes soñadores que tienen como sueño un mañana mejor una sociedad mucho más justa y que levantan todo este tipo de trabajo los invitamos a ustedes vecinos y vecinas a apoyar las actividades que levantan la Brigada Juvenil a cuidar el espacio que están levantando y que se mantiene a cuidar el huerto también y, sobre todo, apoyar a los compañeros Sí, llamamos a la buena práctica a regar las plantitas a compartir las semillas la última vez nos tiraron huevos en un mural que pintamos así que, no queremos ese tipo de conciencia al contrario, queremos compartir queremos pintar queremos jugar con los niños así que, llamamos a cuidar el espacio a que lo reconozcan cuando anden pidiendo el aporte, ¿cierto? así que, los vamos a dejar ya con un fuerte, fuerte aplauso a los jóvenes de la Brigada Juvenil ¡Aplausos!